Hoy en día podemos beber leche gracias al vino. En realidad, gracias a Luis Pasteur. En realidad, es gracias a la química. Pero ¿cómo es que pasamos de los granos de uva al vino? No es magia. Para que el jugo de uva se transforme en vino, interviene el microorganismo en un proceso químico conocido como fermentación. En ese proceso, la levadura, un hongo unicelular, interactúa con los azúcares de la uva, convirtiéndolos en etanol. Pasteur descubrió que para que exista la fermentación se debían dar ciertas condiciones químicas y biológicas. Esta fue la base para desarrollar la teoría celular y la teoría germinal de las enfermedades, dando inicio a la microbiología moderna. Pasteur realizó otro gran aporte. Para preservar el vino por mayor tiempo, propuso hervirlo a 55 grados y así eliminar las bacterias que estaban dañando al vino. Este proceso fundamental para el desarrollo de los alimentos se lo conoce como pasteurización.